El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es miércoles, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, según la Biblia y según la tradición católica también. Son las nueve de la noche en punto y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. Este es el momento en que la directora de la CAS, Corporación Autónoma de Santander, Flor María Ranquera, acusada de corrupta por parte de la Fiscalía, Llega al Palacio de Justicia para la audiencia de legalización de captura y de imputación de cargos por parte del juez de control de garantías. Susto de inocentes para peatones que no usan las aceras o pasos peatonales y en cambio arriesgan subidas con los carros en plena carretera. Ahora, esto es para que aprendan un poquitico con un pequeño susto. Estos son los regalos de fin de año en Suzuki Moto Oriente para que usted compre su moto nueva en la carrera 27 calle 52 y en Mundo Cross, carrera 15 calle 24. Y evite pagar el IVA del 19% e impuesto en consumo del 8%. Los santandereanos tendrán el último plazo para cancelar el impuesto. Hasta mañana jueves 29 de diciembre hay plazo para pagar el impuesto vehicular, dice la secretaria de Hacienda del Departamento de Santander, Elsie Caballero Ojeda. Según el Hemocentro de Santander, en diciembre se duplica la necesidad de sangre. Done sangre al Hospital Universitario de Santander porque el 31 de diciembre aumenta la afluencia de heridos que ingresan al hospital por urgencias debido a heridas de bala y a cuchillo. Tumemos la reforma tributaria del gobierno y los congresistas amangualados mermelados contra el pueblo colombiano. Esta es la explicación que aquí le vamos a presentar en impacto. Si está comprando o vendiendo taxi en la carrera venida a González Valencia con calle 51, se lo compramos y hay amplia financiación. Atienda a sus familiares o amigos que lo visitan con las delicias de carbón y leña, los superpromos, para que usted lo lleve a almorzar o a comer hamburguesas o comidas rápidas al carbón. Soy Germán Jaime, yo me dedico a regravar las llantas. Germán Jaime es uno experto, regraba las llantas de carros y motos que tienen a un espesor para evitar sanciones y además para evitar que se resbalen en épocas de lluvia. Esto es lo que hace y usted lo puede llamar a este número celular, 314-253-95-97. A propósito de reforma tributaria y de la cascada de impuestos aprobados por nuestros flamantes congresistas, video. Este es el video de un ex montaneo que habla precisamente sobre este tema. Yo no les vengo a joder ni tampoco a molestar, yo solo vengo a desearles feliz noche y nada más. Pero feliz noche si así se pudiera decir, ya que con el IVA encima a todos nos va a incidir, porque la política... Completico el video, se lo vamos a pasar después de la ampliación de las noticias. Acidente de tránsito ocurrió esta mañana en Vuitama cuando el irresponsable conductor de este bus hizo un giro prohibido y mató a una pareja de motociclistas. El muchacho de 24 y la muchacha de 22 años que quedaron muertos en el lugar de los hechos. Les tenemos la fotografía de los muertos. El negro cocio, la cocina del negro cocio, separe con tiempo la cena de fin de año con los frutos del mar, los domicilios, todo en las cenas de la cocina del negro cocio. Bienvenida a la ciudad bonita, Claudia Ríos, nuestra flamante embajadora motociclista que recorrió en esta motocicleta de fue hasta Cartagena, de Cartagena a Turbo, de Turbo a Colón, Panamá. Y de ahí empezó un recorrido por todos los países de Centroamérica hasta llegar a Alaska y a Canadá. Posteriormente viajó a Egipto y a Estados Unidos lo recorrió en moto. Acabó de llegar a Bucaramanga, Claudia. Bienvenida a tu ciudad bonita. Inhabilitan por 10 años al exdirector de tránsito de Bucaramanga, Rafael Horacio Núñez La Torre, por graves hechos de corrupción. Como dice aquí, se trata de una falta gravísima en los contratos o convenios de cooperación. Próximamente será la captura por parte de la fiscalía y tendrá que ir a modelar con los que incluso Rafael Horacio Núñez partió y que hoy están en las cárceles. Comenzamos con las noticias o la ampliación de las mismas después de la pausa con estos anunciantes a quienes usted debe comprarles. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ven aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No las dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3. Lo invita a conocer y a vivir la experiencia práctica. Practicar, empresa líder del Oriente Colombiano. Lo invita a vivir su propia experiencia práctica. En la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena. Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, Barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Pizzerías Goyo. La sede de Pizzerías Goyo se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. Continuamos en impacto con la presentación de las principales noticias del día, el desarrollo de las mismas que les hemos presentado en titulares. ¿Cómo fue que se presentó la captura de la directora de la Corporación Autónoma de Santander, Casflor María Ranquel, por un grave hecho de corrupción? Aquí, cuando la señora directora llegaba por la calle 34 con carrera 12 al centro de servicios judiciales del Palacio de Justicia, en una buseta del CTI, acordonaron la calle. Aquí se bajaba la señora y escuchemos qué es lo que dicen los chismosos y curiosos. Las autoridades realizaron las capturas de Elber Artila, exdirector de la Corporación Autónoma de Santander, Óscar Pereira, exalcalde de Aratoca, y Héctor Murillo, actual jefe de rentas de la gobernación de Santander, todos implicados en ese torcido, y todos trabajan, la mayoría con el gobierno de Didier Tavera. ¿Será un gobierno torcido y corrupto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Y cómo nos irá a ir a los santandereanos con este gobernador que tiene entre sus funcionarios unos ratas como estos que próximamente serán condenados? Aquí cuando fueron saludados inclusive. Adivinen quiénes deben estar por allí. Richard Aguilar también deben estar por ese lado. Increíble, pero esto fue lo que se vio. Mañana les presentaremos la noticia completica de cuáles fueron los cargos que se le imputan a esta señora directora de la Corporación Autónoma de Santander, Cajas, al exalcalde de San Gil, Óscar Pereira, exdirector de la Cajas, quienes allí ustedes lo ven, Elber Artila, y también al actual jefe de rentas del gobierno de Didier Tavera, Héctor Murillo, quienes están ya modelando porque les legalizaron la captura. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, aquí donde usted puede conseguir las motos más espectaculares de Santander. Se llama Supermotos de Santander en la carrera 27. Diga que va de parte de impacto y que quiere comprar antes de que suba el IVA al 11% más, o sea, usted del año entrante va a tener que pagar por esta moto que vale 5 millones 990 mil, por culpa de los congresistas y del gobierno va a tener que pagar usted más de 6 millones 500 mil pesos que va a tener que pagar por esta motocicleta. Por esta otra, por eso es importante que usted la compre. ¿Cuál otra motocicleta? La CBF 160F, la versión de lujo con disco trasero superior a cualquiera, 7 millones 290 mil y la estándar 6 millones 890 mil. El año entrante esta moto le va a valer casi 5 millones 600 mil pesos, pero si usted la compra ya en Supermotos de Santander, 4 millones 890 mil, le van a encimar el SOAT y el seguro obligatorio y la matrícula. 5 millones 490 mil va a valer actualmente la CBF 190 en Ondas Supermotos de Santander. Si usted la compra el año entrante le va a valer 6 millones de pesos, así baratico, y el SOAT le va a valer más y todo. Cómprela en Ondas Supermotos de Santander. Lo mismo que esta otra motocicleta, la Dream Neo, 3 millones 590 mil, que el próximo año le va a valer por lo menos 4 millones 100 mil pesos con la reforma tributaria que nos acaban de aprobar los congresistas. Más adelante le digo quién es. El susto de los inocentes para los peatones, ojalá hubieran la misma broma aquí en Bucaramanga, para los peatones que no usan los puentes peatonales, los viejitos que por la pereza de no ir al puente peatonal que tiene rampas y que tiene escaleras para que los que llegan, que dicen que no pueden subir escaleras, pues tiene una rampa para que no se hagan matar, como ocurre en la carrera 27 frente al Mesón de los Pícaros, también en la Salle, allá bajando la autopista Girón, en el Cacique, en la autopista Florida Blanca-Bucaramanga, en fin, en muchos sectores en donde la gente no usa los puentes peatonales y en cambio se tira a la vía pública. Gracias a Dios, fue un susto de solo inocentes este que les vamos a presentar. ¡Gracias! ¡Oh, Dios, Dios, que locste! Ay! Acáudame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pásenla por inocentes, por no usar los puentes peatonales. Un camión y el camión en un carrito de juguete con una corneta. Eso es justo el verrango que le metieron, ¿no? Buenísimo para el día inocente. Seguimos el impacto. Químicos y sabores en la perfumería. ¿Dónde queda? En la calle 332694, junto al semáforo de la 27. Perfumes para que usted huela rico en esta Navidad, para que huela rico el fin de año. Y empiece el año oliendo delicioso junto con sus familiares. Químicos y sabores en la perfumería. Atiéndenla bien los domingos, los sábados en jornada continua. Y los domingos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En la calle 332694. Vaya donde los profesionales. A Químicos y Sabores, porque son gente que saben. Los demás, de pronto aprendieron a preparar algo, pero no son tan expertos como los Químicos y Sabores, porque en Químicos y Sabores en la perfumería, sí son expertos en la materia. Hay muchos negocios alrededor, muchos negocios que venden perfume, pero como la perfumería de Químicos y Sabores, ninguno, porque son los expertos en la materia. Los demás creo que son aprendices, que todavía no, porque hay otros que quedan como Echeverry, quedan oliendo a puro formol, a puro muerto. Pero aquí son expertos en preparar perfumes para que usted duela delicioso. Seguimos. Hasta mañana jueves 29 de diciembre, no, no, perdón. Vamos con las motocicletas Suzuki. ¿Cuáles son los regalos que le trae Suzuki en esta Navidad, en la carrera 27 con calle 52 o con la avenida González Valencia? Y también en Mundo Cross Suzuki, en la carrera 15 con calle 24, bonos hasta de 2 millones 500 mil también para que compre motos de alto cilindraje, motocicletas modelo 2016, y aproveche los precios porque el año entrante van a tener que pagar otro impuesto al consumo. Si usted compra, recibe el bono de Navidad, regalos por 583 mil pesos, bono de 200 mil, comprando en Suzuki Motoriente y Suzuki Mundo Cross. También le dan la rifa para la boleta, la rifa o para unas boletas. Si usted compra repuestos, compra servicio técnico, o sea que vaya a que le arreglen su moto, o si compra una moto, puede ganarse esta espectacular motocicleta que le vamos a mostrar, la GSX-R. Sorteo mañana viernes, perdón, pasado mañana viernes 30 de diciembre. Compre porque le dan dos oportunidades de ganar con el premio mayor de la Lotería de Santander este viernes 30 de diciembre para que usted tenga esa oportunidad de ganar con Suzuki en Bucaramanga. Bueno, ahora sí, hasta mañana jueves hay plazo para que usted se ponga al día con los impuestos y evite que le vayan a meter una multa de 180 mil más intereses que va pagando por el cada mes que se vaya jolgando en el no pago de interés del impuesto de la moto, del impuesto del carro. Hay que pagar, aproveche y pague porque si no es el año entrante, además de que tiene que pagar el impuesto, del impuesto le clavan una multa de 180 mil pesos adicionales. Ahorreselo, busque la plata y pague. Los santandereanos tendrán el último plazo para cancelar el impuesto vehicular del 2016 hasta el jueves 19. Igualmente estamos dando un cumplimiento de la superintendencia financiera. El sector financiero solamente va a laborar hasta el día jueves 29. Día 30, 31, pues no hay servicio en las entidades financieras ni tampoco en la casa del libro total. En comparación al 2015, este año no se han aprobado ninguna amnistía y el recaudo ha sido de más de 5 mil millones de pesos. El llamado es a que se pongan al día y aprovechen estos días de pagos, para que puedan ponerse en el día con el impuesto vehicular. A partir del 2 de enero se iniciará el cobro del 2017 con los cambios que ha traído esta nueva reforma tributaria. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero a esta hora para Estefanía Iquermán de Almacén Baratodo en el Centro Comercial Cosmo 2, local 124 y 125, en la carrera 15 con calle 34. Ahí al lado está el Centro Comercial Competidor Paisa, donde mi amigo Wilmer Riaño, donde Power Control encuentra todos los controles originales de televisor de cualquier marca. Además, la de centenas de televisión, electrodomésticos, repuestos para celulares. Encuentra de todo, memoria, USB, calculadoras, teléfonos inalámbricos, todo. En el Centro Comercial Competidor Paisa, en la carrera 15 calle 34, local 11. Pregunte usted dónde queda y quién se le recomienda a Wilmer Riaño, de Power Control, en el Centro Comercial Los Paisas de Bucaramanga. ¿Con qué vamos? ¿Vamos con carbón y leña o con qué vamos? No, sí, empezamos de una vez con cualquiera. Ah, no, pero antes de donar sangre, lógicamente. Vamos entonces con pizzería Goyo. ¿Cuáles son las pizzas que tiene pizzería Goyo? Espectaculares, como las que se comió Nicol anoche. A Nicol se comió, ah no, una pizza, una pizza de, ¿cómo se llama la riera? Fue la que se comió Nicol, una pizza espectacular. ¿Dónde la encuentra? En la calle 16 con carrera 27 frente al Sena del San Alonso. ¿Cuáles son los teléfonos a los que usted debe llamar para que le pida ya la pizza o los tenga para que mañana y a cualquier hora después de las 5 de la tarde pueda pedirla? 6-91-39-40 o 3-18-591-9137. ¿Cuáles son las pizzas que se preparan allí para que usted las vaya pidiendo? Ahí está en Facebook, también pizzería Goyo, búsquelo en Facebook. La de maduro, la de carne, la de camarón, la de salchipisa, también la vegetariana, la ranchera, la mexicana, la especial, la choripisa, creada por la señora Andrea Naya. También la arriera, la que se comió Nicol, vea todo lo que lleva. Lleva chicharrón, carne mechada, salsa, barbecue, salami, misto, pollo, chorizo, chorizo humado, ¿no? Es muy delicioso. El cabano y también lleva doble queso, mozarella, en pizzería Goyo. También está la pizza de pollo con champillón, las haguayanas, la de arequipe y la de bocadillo. Pizzería Goyo. Colóquenme la foto, háganme el favor, la pizza de maduro, la camarón y la chichipisa. No, la otra foto, la de la señora Andrea Naya y todos sus muchachos quienes los esperan allá. La señora Andrea Naya es la de la izquierda, esa del cabello más bajo la cola, de pantalón negro. Mi amigo Goyo y los demás trabajadores de pizzería Goyo en frente al Sena de la 27 y también en el Boulevard Bolívar con carrera 19, yendo hacia la Santoto. Seguimos en impacto. Done sangre al Hospital Universitario de Santander y ayude a salvar vidas, porque especialmente las festividades de fin de año y las decembrinas es cuando más heridos llegan al hospital necesitando sangre, ya sea por accidentes de tránsito, por heridas a bala o a cuchillo. Según el Hemocentro de Santander, en diciembre se duplica la necesidad de sangre debido a la constante llegada de heridos en accidentes, riñas y demás situaciones violentas que terminan dejando uno o más lesionados. ¿Esto qué quiere decir? Que en fechas especiales como el 24 y el 31 tenemos afluencia masiva de heridos. Esta afluencia masiva de heridos muchas veces es por accidentes de tránsito o las riñas que se fomentan en las diferentes fiestas que hay, en las calles, diferentes espacios. Según datos históricos, más de 700 personas requieren hemocomponentes en esta fecha. Sin embargo, el Hemocentro advierte que en esta época es donde más se limitan a donar. Debido a que las personas se encuentran fuera de la ciudad, están viajando, están en festividades y muchas veces olvidamos aportar ese granito de arena. Hasta la fecha, unas 500 personas han donado, pero se requieren unas 1,000 unidades para cubrir las eventualidades que se aproximan durante el fin de año. No podemos bajar la guardia, aún falta el 31, falta el 6 de enero también y necesitamos tener la cantidad suficiente en stock para responder ante cualquier emergencia. Si usted desea donar, se puede acercar al Hemocentro ubicado en el Hospital Universitario de Santander o en parques como el San Pío donde se tiene el vehículo especializado. Sí, señoras y primarias. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. Llega a Bucaramanga, el mecánico, taller de motocicletas. Un nuevo concepto donde tenemos todo lo necesario para que ruedes con tranquilidad. Encuentra con nosotros mantenimiento de motores dos tiempos y cuatro tiempos. Cambio de aceite, mantenimiento preventivo, revisión del sistema electromecánico en general. Somos el mecánico taller de motocicletas. Contamos con sala de espera y servicio Wi-Fi gratis. Te esperamos en la calle 21 número 2245 Barrio San Francisco, frente a Justo y Bueno. Para mayor información comunícate al 634-4602 316-538-7759 o síguenos en nuestras redes sociales El Mecánico, taller de motocicletas. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3. Lo invita a conocer ¿Por qué practicar es la diferencia? Hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad quise aportar al desarrollo de mi región. Hoy practicar es ese sueño materializado puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Buenos días señoritas estoy llamando porque quiero aprender a conducir con muchísimo gusto nosotros estamos ubicados en la carrera 36 número 4207 Tranquila aquí en practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación, examen y documentación. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo. La experiencia practicar finaliza con la entrega de la licencia de conducción. Practicar empresa líder del oriente colombiano. Continuemos en impacto con toda la información del día. ¿Cómo nosotros podemos tumbar la reforma tributaria que nos metió el gobierno aprobada por nuestros flamantes congresistas? Los que se cargan de joder al pueblo la mayoría de los que van el año entrante en las elecciones del próximo si usted es pendejo y bobo e idiota pero como usted no es ni bobo ni pendejo ni idiota usted no le va a hacer caso a los concejales ni a los dirigentes de pacotilla politiqueros ni a los diputados y mucho menos a los políticos de alta alcurnia como senadores y representantes santandereanos de todos los partidos que aprobaron la reforma tributaria. O sea, aprobaron que nos joden al pueblo mientras ellos se ganan 30 millones de pesos a usted el salario mínimo el año entrante no le va a subir sino 40 mil pesos o sea que mil 530 pesos diarios ¿para qué carajo le van a servir a usted? Para nada ni siquiera para un pasaje de bus porque eso es lo que le van a aumentar al mínimo nada más mientras ellos si se ganan 30, 40 millones de pesos les pagan carro o tienen un carro brindado con chofer ni siquiera tienen que pagar chofer les pagan la gasolina les pagan los pasajes en avión para que se vengan todos los fines de semana para las regiones en este caso para Bucaramanga para que se devuelvan les pagan vacaciones les pagan prima de clima o sea les pagan por los trajes las corbatas y todo se las pagamos nosotros con el sueldo de nosotros con los impuestos que nos quitan cuando usted compra las mujeres le van a meter 5% más de IVA a las toallas sanitarias a los papel higiénico a los tampones a todos los productos de aseo del hogar si usted va a un restaurante ya el año entrante va a tener que pagar más caro el IVA o sea un almuerzo corriente ya a usted no le va a valer 10 mil pesos le va a valer 12, 15 mil pesos un corrientazo un ejecutivo le va a valer 20 y ahora si deseas un plato a la carta le va a valer entre 30 y 40 mil pesos o sea el año entrante la cosa está gris por culpa de quienes de esos congresistas les presentamos a nuestros concursantes del día de hoy en el lado izquierdo el presidente Juan Manuel Santos acompañado de su ministro Mauricio Cárdenas en el lado derecho la familia Rodríguez Muñoz Carlos Patricia Camila y Andrés ambos harán un mercado mensual para saber quiénes serán los ganadores de la reforma tributaria veremos los precios actuales de los productos que tienen un IVA del 16% y también los precios aumentados si se aprueba la reforma tributaria con un IVA del 19% para las compras el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuenta con un salario mensual de 16 millones 800 mil pesos mientras que la familia Rodríguez Muñoz cuenta con un salario de 1 millón 500 mil pesos mensuales ¿quiénes serán los ganadores? hagan sus apuestas ¡Vamos a comprar! en total nuestro mercado de 20 productos cuesta 199 mil 60 pesos con la reforma tributaria pasaría a costar 205 mil 32 pesos y todavía es un mercado insuficiente para cubrir las necesidades básicas ahora veamos quién destina más de sus ingresos para pagar el IVA con un salario de 16 millones 800 mil pesos el ministro Cárdenas acompañado del presidente Juan Manuel Santos destinará el 1,22% de sus ingresos después de la reforma mientras que la familia Rodríguez Muñoz destinará el 13,67% ¡Ups! parece que la familia Rodríguez Muñoz tendrá que destinar de su ingreso 13 veces más que lo que destinan el presidente y el ministro sin contar que dentro de la propuesta de reforma se cobrará retención en la fuente del 10% a quienes ganen un millón 500 mil pesos mensuales y para completar el ministro Cárdenas trabaja dos horas y 50 minutos al mes para cubrir el costo de este mercado después de la reforma tendrá que sumar tan solo cinco minutos más en cambio la familia Rodríguez Muñoz debe trabajar 31 horas y 51 minutos para hacer estas compras y después de la reforma será una hora más para cubrir el aumento del IVA creo que tenemos a los ganadores felicidades presidente Santos y ministro Cárdenas ustedes son los únicos ganadores con la reforma tributaria la reforma tributaria aumentará la desigualdad de los colombianos no te dejes tumbar tumbemos la reforma tumbemos la reforma tumbemos la reforma pero como vamos a tumbar esa reforma si quiere de una vez Nicole para salir del tema y para que nos demos cuenta como son detorcidos los congresistas que después vienen a echarnos el agua sucia a echarnos mentiras por eso es que nosotros debemos salir todos esta marcha no la convoca José Velasquez es una cadena que está rodando por todas las redes sociales muerte política todos los que aprobaron este incremento gran cacerolazo el próximo martes 3 de enero a las 6 de la tarde en todas las plazas públicas del país 3 de enero 6 de la tarde después de que usted saque a trabajar en todas las plazas en la plaza Galán en el parque San Pío también va a haber por eso le subieron el IVA al 19% y no vamos a decir nada reaccionemos no seamos tan pendejos ahora aprobaron una ley que en donde haya mayor número de contactos o de compartir en las redes sociales vamos a tumbar a los congresistas y va a tenerse en cuenta no importa el impuesto al consumo de la moto si nos importa somos una fuerza de casi 7 millones de motociclistas en Colombia y no nos vamos a dejar por eso yo quiero Nicole que de una vez pasemos el video del señor bueno estos son los congresistas del partido liberal donde está el dirigente máximo de todos los liberales Horacio Serporive donde está también Jaime Durán Barrera donde está la conservadora Lina María Barrera Rueda donde está Ciro bueno este de Barranca Bermeja ¿Ciro qué es él? bueno donde está el presidente de la cámara de representantes Miguel Ángel Pinto quien no le cumplió a los liberales tenía que renunciar antes de este año pero vea ¿qué es lo que dice este señor? ¿tiene razón o no tiene razón? ¿ustedes qué dicen? yo no les vengo a joder ni tampoco a molestar yo solo vengo a desearles feliz noche y nada más pero feliz noche si así se pudiera decir ya que con el IVA encima a todos nos va a incidir porque la política de ahora deshonesta es muy cochina mire que ahora sí la tenemos metida hasta en la cocina porque si usted necesita fuego una cana y un catacón ahí está pagando el IVA y está poniendo un alor porque Colombia no necesita que le pongan más impuestos Colombia lo que necesita es que se bajen los deshonestos pues le llenamos las arcas y vuelven y las defalcan pero primero se acabe el hecho que los marranos los políticos nos roban y nosotros le pagamos el IVA para la carne el aceite y el jabón para que el pueblo ya no coma ni se bañe por huevón y el solo hecho y el solo hecho de que me hayan escuchado de corazón les digo que me siento bien remunerado porque yo solo para mantener una sola boca la puedo mantener cerrada pero miren al padre pero miren al padre con mis hijos y esta política es bien desgrada y la experiencia es como la mierda que todos la vemos pero ninguno la cogemos por eso vamos a ver qué candidato escogemos porque el político cuando se cohesiona ya lleva el corazón torcido porque lo primero que va a hacer es recuperar lo que han vestido y partire en el país como si fueran con qué con todo lo que ya le ha convenido porque cuántas empresas y cuántos bancos no nos han vendido pregúnteles a dónde está la plata no ve el pueblo más jodido porque después de la venta sigue la repartición y el pueblo que es el verdadero dueño se queda sin patrimonio por huevón y vaya la alcaldía a la gobernación o al senado y cómo los ve bien vestidos y bien afeitados y que son unos ladrones degenerados y si mi mamá fuera política ni por ella votaría porque apenas ven la plata se vuelve una torquería publicidad política regalada porque la verdad es que el pobre no vale nada a eso se refería este señor que estaba pidiendo moneditas excelente excelente este video lo va a ver mañana usted en Youtube el programa lo va a ver entra usted a Youtube en su celular o en su computador y en las redes sociales aparece impacto escriba José Velázquez Pereira escriba en Youtube José Velázquez Pereira y ahí encuentra y también en el Facebook escriba José Velázquez Pereira y encuentra el programa de hoy mañana después de las 6 de la mañana seguimos en impacto carbón y leña o que tenemos que rico para comer a esta hora Nicole cual es la mención comercial no pues vamos de una vez con Ondas Supermotos de Santander Ondas no pero no importa pasemos otra vez Ondas Supermotos de Santander porque es que Ondas Supermotos de Santander tiene el IVA todavía 16% a partir del 1 de enero se va a cobrar usted compre esta espectacular Onda Dream Neo 3 millones 590 mil pesos precio especial con promoción el año entrante le va a valer 600 mil pesos más esta moto 5 millones 990 mil el año entrante la compra más cara la Onda Invicta por eso compre de Allian Supermotos de Santander calle 36 carrera 27 o la CBF 160 la versión estándar y la versión de lujo o esta otra moto señoritera que es la Onda Way 4 millones 890 mil además de que la compra sin el IVA del 19% y sin el impuesto al consumo a usted le regalan el SOAT y le regalan la matrícula para que todas las mujeres compren una moto la CBF 110 que vale 5 millones 490 mil el año entrante le va a valer más 600 mil pesos más seguimos el impacto defensor de la familia del transporte en Carbón y Leña que es lo rico que hay superpromos la pechuga vale 13 mil pesos media libra de pechuga al almuerzo o a la comida lo que quiera usted costillitas de cerdo 13 mil pesos en los super almuerzos que hay 13 mil pesos lomo de cerdo media libra de lomo de cerdo sopa del día los almuerzos en Carbón y Leña ricos 13 mil pesos también le vale media libra de mojarra también para que usted la compre en Carbón y Leña que más le tienen en Carbón y Leña hamburguesas especiales al mediodía para que usted muerse con una hamburguesa vale 11 millones perdón 11 mil 500 pesos y la pafa la francesa más gaseosa 14 mil la hamburguesa mixta la hamburguesa sencilla 9 mil 500 pesos dirección en la calle 50 carrera 27 entre al facebook de Carbón y Leña haga las reservas para que usted haga las especiales reservaciones y que le adornen punta de anca o chatas 14 mil pesos hoy almorcé yo sobre barriga deliciosa delgadita sin grasa bien asadita y también hay hamburguesa especial 11 mil 500 pesos seguimos en impacto defensor de la familia del transporte el señor Kerman Jaimes es la persona que regraba las llantas de la moto por ejemplo yo le compro a la moto dos tipos de llantas una llanta para lluvia y otra llanta para andar para lluvia y para andar en terreno liso cierto que es por lo menos para la vía Cúcuta o cuando yo voy para Medellín que hay mucha montaña mucha curva entonces es mejor con una llanta que sea bastante elaborada y que saque el agua es una llanta que me cuesta la llanta trasera de la moto 600 mil pesos y la llanta delantera casi 400 mil porque son llantas buenas llantas que aguantan si yo le compro llantas pichas pues sí pero también a la trasera yo le compro una llanta que tiene un compuesto duro esa llanta se puede regrabar si acaba si el labrado pero usted la puede regrabar y le aguanta bastante para inclusive para dos o tres meses de viaje pero esperamos que sea el experto quien lo hace si usted tiene la llanta de su moto o de su carro y necesita que se la regraben este es el experto llámelo aquí está el número telefónico ahí aparece guárdelo y él va hasta su casa o hasta su negocio y le hace el trabajo de la llanta de su moto todo su carro soy Germán Jair yo me dedico a regrabar llantas se utiliza para hacerse de nuevo el labrado a la llanta para evitarse un comparendo con circulación y tránsito porque cuando las llantas están terminando su regrabado empiezan a molestarle que hay que cambiarla y si no entonces si no les hacen un comparendo y le sacan la moto se la llevan retenida para los partidos de tránsito entonces yo tengo este servicio que yo presto y cuando necesiten necesiten un servicio mío me hacen el favor y me pueden llamar al teléfono cuando necesiten un servicio mío me pueden llamar al teléfono 314 253 95 97 ahí me pueden contactar para cualquier puede ser llanta de moto llanta de carro bueno esto es muy bueno porque porque cuando cuando uno estoy trabajando cuando uno cuando la llanta se aliza es un peligro porque si está lloviendo ella no frena el pavimento se pone muy triste y que ella no frena esto le da frenada esto le da agarre a la llanta por eso es que es esencial por eso es que ellos molestan si señor esto queda muy bueno esto le da agarre le da vida a la llanta dura por lo menos como mínimo mínimo que dura dura tres meses y hay llantas que uno las puede regrabar dos veces hacerle dos regrabados por ejemplo la llanta que estoy regrabando en el momento es una llanta que se le puede hacer tres meses regrabado y queda muy buena vea sirve para pasarlo a la a la a la tecnomecánica me pueden llamar al número telefónico 314 253 9597 ahí me pueden contactar 2 314 253 9597 me pueden llamar y yo acudo al lugar donde ustedes estén yo voy y les hago el servicio eso eso no hay ningún inconveniente por eso que bien que bien a nuestro amigo Germán Jaimes 3 314 que Nicole 314 253 9597 repito 314 253 9597 una pausa pero primero vamos con taxi taxi porque es que si usted está comprando o vendiendo un taxi o un partículo particular o una camioneta usted puede ir a la avenida González Valencia con calle 51 a una cuadra de la carrera 27 con González Valencia ahí está taxi taxi consignataria vehículos nuevos y usados que tiene usted en taxi taxi hay amplia financiación avenida González Valencia 5066 es el número también en la consignataria taxi 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 nuevos y usados y amplia financiación que está vendiendo su carro o está comprando allá se lo reciben con los mejores precios y le dan también buenos precios allá también se lo compran y le reciben en parte de pago otro vehículo que quieran en taxi taxi avenida González Valencia calle 51 en toda la esquina ahí a una cuadra de la 27 con González Valencia una pausa ya regresamos y vamos con los titulares de las principales informaciones que vamos a emitirle después de la pausa accidente de tránsito ocurrido esta mañana ayer en la mañana perdón en Bogotá en Duitama un motociclista del Club Catrechimbas fue víctima de la imprudencia del conductor de esta buceta que le hizo un kilo prohibido y él iba a alta velocidad y no se percató iba con su novia de 22 años los dos quedaron muertos en el instante la cocina del negro cocio se pare con tiempo la cena navideña y el fin de año para que logre obtener lo más rico de los frutos del mar aquí están los teléfonos inhabilitarán por 10 años ah perdón bienvenida Claudia Ríos a la ciudad bonita la motera más berraca que es ejemplo para las motociclistas colombianas estuvo en Egipto en Turquía estuvo en el oriente estuvo en Canadá todos los Estados Unidos le dio la vuelta en esta y en otra moto una Víctor que compró más adelante se la vamos a mostrar y también porque inhabilitaron 10 años a Rafael Horacio Núñez director de tránsito y en los próximos días se producirá la captura por una falta gravísima en la firma de un convenio de cooperación ya regresamos después de la pausa estos son los que ustedes deben ir a decirle que van a comprarle de parte de impacto por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga por Blas ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado si usted quiere comprar buen, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta practicar es la diferencia ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas automóviles camionetas camiones y tractocamiones y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de espuma Santander si lo asesoramos en peso, calidad, garantía confort, suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprele a Santander cómprele a espuma Santander seguimos en impacto seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para que ver la imprada que está sintonizando a los parada la venezolana nuestro amigo Álvaro Quique delegado Galvis y su futura esposa con su hijito están felices con su futuro hijo que bendición la que debe estar más feliz es la mamá de Quique que por fin le sacaron raza al chino saludo motero para mi amigo Quique también saludo motero para Goyo Pisa Claudia Llaner Ríos no se les olvide que por plachi pichapa y santanderiana de cascos usted puede comprar todos los elementos de protección los chalecos los pulpos los canguros las narigueras las manillas las rodilleras las canilleras los cascos todos todos los lujos para su moto y además encuentras los cascos la nueva colección de cascos security todos los guantes las canilleras las rodilleras esto las parrillas y defensas originales para cuál tipo de moto tiene alto bajo cilindraje Honda Yamaha Suzuki Kawasaki cuál tiene ahí están todas las parrillas para todo tipo de motos en la almacena encontrarán los accesorios de la mejor calidad chipichapi la casa del motociclista Ford Plus la tienda del motociclista en santanderiana de cascos en la carrera 18 calle 48 porque va a comprar revendido compre original compre a mejor precio en Ford Plus chipichapi y santanderiana de cascos seguimos qué fue lo que pasó por qué se presentó ese accidente de tránsito el día martes en Duitama Boyacá donde un conductor de una buseta hizo un giro prohibido qué fue lo que pasó aquí vemos cómo el conductor de la buseta hizo un giro prohibido en ese momento un motociclista no se percató intentó sacarle el quite por la izquierda había Nicole que paró y vea cómo regrese un poquitico porque es increíble el motociclista se confió en que el señor de la buseta lo iba a dejar pasar así como pasó el carro ese que usted ve ahí atrás eso carro que pasó entonces él intentó pasar con su novia iba en la moto él era de club que era de club catrechimbas y pensó que el de la buseta iba a frenar y se mandó a toda no fue prudente tampoco por un maldito irresponsable de estos conductores de buseta que mira inclusive después de que se golpeó el tipo intenta arrastrarlos y lo que hace es pisar más y pasarle por las llantas por encima de la cabeza y del cuerpo a los muchachos de la moto quienes eran estos muchachos eran de club catrechimbas era un muchacho de 24 años y esta bella niña de 22 años resultaron muertos en ese absurdo accidente de tránsito en Itama, Boyacá seguimos Suzuki Motoriente Suzuki Mundo Cross en la carrera 27 calle 52 y en la carrera 15 calle 28 les tiene las espectaculares motocicletas GSXR motocicletas señoritera motocicletas para cualquier trabajo les tiene bonos de 583 mil pesos todavía está vigente hasta el 31 de diciembre y un bono de 200 mil para que compre las motos de alto y de bajo cilindraje hasta bonos de 2 millones 500 mil redimibles motocicletas además si usted compra el servicio técnico si usted compra moto o si compra repuestos en la tienda Suzuki en el Mundo Cross carrera 15 calle 28 o en la carrera 27 calle 52 le dan dos boletas o una boleta es una boleta porque le dan dos para que se pueda ganar esta espectacular motocicleta a usted no le caerían mal 7 millones de pesos casi que vale esta moto la GSXR 125 sorteo el viernes 30 de diciembre con el premio mayor de la lotería de Santander seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero campesino enbejucado y a su señor esposa también a doña Mati la mamá de campesino enbejucado doña Amparito saludo a Sañonara y por supuesto a Clara que nos está sintonizando en el barrio como se llama el Prado bueno cabecera están en sintonía en este momento también saludo para los hermanos los gemelos Velázquez en el barrio Morro Rico saludos para la señora Smith León José Liscano en el kilómetro 8 todos los que están en sintonía en este momento bueno todos los amigos para su hermana sus hermanos que están sintonizándolos qué fue lo que ocurrió o por qué perdón por qué es bueno comprar una cena de fin de año si usted no tuvo la cena navideña antes de que sube el IVA cómpresela al Negro Cosio la cocina de Negro Cosio más de 40 años cocinando un chef internacional ahora vamos y después le mostramos los números telefónicos a los que usted puede llamar y pedir estas delicias frutos del mar tabla de quesos para pasabocas para reuniones para bufets ¿qué otro tipo de elementos tienen allí en la cocina del Negro Cosio todos estos mancares frutos del mar bufet en el Negro Cosio usted ¿quién puede confiar? el Negro Cosio ahí no está la imagen del Negro Cosio ah bueno el Negro Cosio usted lo puede conseguir en el 632-67-49 317-239-61-13 o 311-640-91-43 la cocina del Negro Cosio seguimos el impacto vamos a saludar a televidentes que a esta hora nos están escribiendo a Verónica Franklin en el municipio de Girón está sintonizándonos para los amigos de Germán del barrio El Dorado que también nos está sintonizando bueno esto no es para mandar me saludo no discúlpeme si tienen el teléfono no es para mandar saludos es para mandar accidentes fotos videos de rata abuso de autoridad infractores de normas de tránsito bueno pero no va a saludar yo no importa mi amigo Germán del barrio El Dorado químicos y sabores la perfumería no se confunda usted puede oler a rico puede comprar un perfume delicioso el más delicioso de los perfumes porque la perfumería de químicos y sabores usted encuentra de todo calle 3626-94 junto al semáforo de la 27 632-3513 todos los días abierto desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 12 del día y desde las 12 hasta las 6 de la tarde los sábados jornada continua desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los domingos el 31 van a abrir también para que usted compre químicos y sabores 632-3513 en la calle 3326-94 vaya donde los expertos son expertos en la materia hay muchas perfumerías cerquitas y alrededor y en otras partes pero una persona que sea experta en esto es el ingeniero Aurelio Prada y sus gente que son preparados son químicos de la UIS son expertos en la materia por eso usted compra en químicos y sabores y no hay otra parte donde pronto lo dejan oliendo a formol lo dejan oliendo a pachulín o a otra cosa que horrible cuando una vieja huele a feo así como un tipo pachulín cuando se echa así no se echa un buen perfume o un tipo también cuando queda oliendo así como acucho rancio es un maluco seguimos que vamos ah sí la bienvenida a nuestra amiga Claudia Ríos Claudia Ríos Sarmiento esta motociclista le estamos dando la bienvenida porque llegó a su ciudad bonita después de un recorrido por otros países se fue en moto desde Colombia hasta Panamá hasta perdón hasta Cartagena en Cartagena echó la moto en barco para pasar a Panamá porque no hay por donde pasar el tapón del Darién de Panamá arrancó por El Salvador Costa Rica Nicaragua México Estados Unidos mejor dicho fue por todos lados nuestra amiga Claudia Ríos llegó hasta Canadá dejó la moto porque se devolvió para Colombia y vino a Colombia y aquí con otros amigos en todas partes la reciben como la embajadora de los moteros colombianos esta mujer que sufrió una sobreviviente de cáncer de seno estuvo en Belice también allá es muy cerca bueno es un país centroamericano esa mujer donde no ha estado ha estado en varias islas en varios continentes en varios países esta mujer santanderiana que ya se encuentra entre nosotros que bendición seguimos con de una vamos a comer mire Nicole la pizza Goyo estuvo muy rica cierto la riera entonces porque no deja que los demás puedan comer en pizzería Goyo frente al Sena ahora le vamos al final le vamos a colocar los teléfonos cuáles son las delicias que tiene pizzería Goyo la pizza de maduro la de camarón la chachipiza la vegetariana la ranchera la mexicana también tiene la especial la choripiza creada por Andrea Naya ya le voy a mostrar a doña Andrea es una señora bonita la esposa de Goyo de mi amigo la pizza arriera también creada por Andrea Naya la pollo con champillón la huayana la arequipe la de bocadillo quienes son los que preparan estas deliciosas pizzas la señora Andrea Naya de pantalón negro a la izquierda de cabello largo hasta la cola y mi amigo Goyo el de pantalón negro a la derecha el último y sus muchachos en la pizzería Goyo de la carrera 19 con Boulevard Bolívar trabajando hacia la Virgen en la carrera 27 frente al Sena 691-3940 es el teléfono para que pique el domicilio 315-591-9137 ¿qué fue lo que pasó con la noticia de Rafael Horacio Núñez? ¿qué pasó a Rafael Horacio? me estrémosle a ustedes rápidamente Rafael Horacio Núñez fue inhabilitado por 10 años por parte de la Procuraduría Provincial porque tuvo cometido muchas indelicadezas en fallo de primera instancia de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga lo sancionó con 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos según el Ministerio Público Núñez la Torre habría incurrido en faltas disciplinarias gravísimas al haber suscrito un convenio de cooperación de seguridad vial con una empresa privada para editar cursos de infractor a pesar de que dichos cursos venían siendo impartidos por la propia Dirección de Tránsito o sea ¿cuánto me das? yo te doy contra estos chanchullos ¿qué más dice la información? que Rafael Horacio Núñez podría ir a la cárcel en los próximos años que disfrute el fin de año con su familia porque próximamente puede que de pronto esté capturado señoras y señores un placer haber estado con ustedes los espero mañana impacto no va a parar todos los noticieros van a parar yo José Verázquez sin Nicole Chacón no vamos a parar por eso oren por nosotros para que nos vaya bien y ustedes cómprenle a nuestros anunciantes a los que hacen publicidad aquí porque confían en nosotros y ustedes compran a ellos confían en ellos y así ustedes pueden ver un buen programa con noticias de Santander y a esta hora cuando todos están en la casita hay más televisores encendidos y más miembros de la familia viendo los televisores encendidos por eso es que la publicidad o las empresas que invierten aquí les va mejor porque además tienen la bendición de Dios Dios les bendiga feliz noche dos al pecho uno arriba saludos noteros aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira